Raíz cuadrada de 81. A ver, con el método de descomposición, primero va el número que estaba dentro, así. Ahora, ¿este número se podrá dividir exacto entre 2? No, porque no termina en cifra par. Pero entre 3 sí se puede, así que entre 3, 27. Como todavía se puede, de nuevo, entre 3, que sale 9. De nuevo entre 3, que sale 3. De nuevo entre 3, que sale 1. Quedó como 1. Listo, ahora adentro, ¿qué número aparece acá? 3. ¿Cuántas veces aparece? 4, eso arriba. Ahora va la base y ahora se divide el exponente entre el número invisible que está acá, que es 2. 4 entre 2, 2. Y así, ya no se pone raíz. Esto es 3 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, 3 por 3, 9. Asegúrate que sea siempre positivo. Y listo, ya está. Y con el método fácil, busquemos dos números iguales que multiplicados de 81 y que sean positivos. Por ejemplo, 8 por 8, 64. Falta. Aumentas a 9. 9 por 9, efectivamente es 81. Acá están los dos números iguales, o sea, salió con 9. Por eso vale 9. Este es el método fácil.